Música Todos los años el Ministerio de Cultura de la República Dominicana realiza el evento cultural La Noche Larga de los Museos Una invitación abierta a todo el público para que conozca la belleza de los patrimonios culturales y museos dominicanos Y en esta ocasión, en el 2022, pues no solamente se realizará desde el Gran Santo Domingo sino también que incluye a cinco provincias más Y desde iLite Televisión vamos a conocer cuáles son esos museos y patrimonios que se incluyen desde la Ciudad Corazón Acompáñenme La primera larga noche de los museos se realizó en el año 1997 en la ciudad de Berlín, en Alemania El concepto fue bien recibido y desde ese año la cantidad de instituciones y países han aumentado considerablemente esparciéndose a más de 120 ciudades en Europa y el resto del mundo incluyendo a la República Dominicana que desde el año 2008 ha realizado este evento cultural En la ciudad de Santiago de los Caballeros visitamos algunos de los museos e instituciones culturales participantes de esta edición El monumento a los héroes de la restauración es el ícono histórico, cultural y arquitectónico que identifica a la ciudad de Santiago de los Caballeros El también llamado Monumento de Santiago es una torre de unos 74 metros de alto la cual está cubierta parcialmente de mármol Su interior es un museo sobre los héroes de la restauración que está abierto al público Posee una escalera de 365 peldaños y 5 niveles distribuidos de la siguiente manera El primer nivel posee 6 imponentes esculturas que reúnen a los intelectuales, pensadores y colaboradores de la gesta restauradora El segundo y tercer nivel contienen un conjunto de cuatro instalaciones por piso que representan momentos históricos de la época como el grito de Capotillo lo que marcó el inicio de la guerra el primer levantamiento armado el homenaje a los restauradores quienes lograron izar nuevamente la bandera tricolor entre muchas otras esculturas El cuarto nivel posee una exposición fija de fotos antiguas del monumento y una sala de lectura El monumento que ha sido declarado como patrimonio nacional en su quinto nivel exhibe figuras representativas del Carnaval de Santiago Este piso es también considerado como el mirador monumental dotado de telescopios para admirar la hermosa ciudad corazón El Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa es un espacio de divulgación e intercambio cultural, educativo, social y empresarial que promueve el crecimiento humano y el desarrollo de la ciudad de Santiago Cuenta con un área museística concebida en un entorno didáctico e interpretativo que busca despertar en los visitantes la creatividad y la sensibilidad por la identidad dominicana Bienvenidos a la Sala de Cultura Dominicana Esta es nuestra exposición permanente y lo que van a poder recorrer dentro de este espacio que ocupa 1.200 metros cuadrados es un recorrido a lo largo de todo el país y visitando todas las provincias desde el punto de vista arquitectónico el patrimonio natural y el patrimonio cultural Este es un video donde pueden ver la evolución y cómo ha cambiado desde el siglo XIX hasta la actualidad nuestras costumbres, nuestras calles, edificios la forma en la que nos movemos y la forma en la que nos comunicamos Espero que la disfruten ¡Gracias! El Centro Cultural Eduardo León Jiménez, también llamado Centro León es concebido para desarrollar programas culturales y educativos que contribuyen a la valoración del arte y la cultura dominicana Poseen salas de exposiciones permanentes como signos de identidad donde muestran una selección de piezas de las colecciones de arqueología y etnografía de la institución donde representan la trayectoria desde el surgimiento de la isla hasta su presente multicultural En este espacio no está permitido la realización de videos, únicamente de fotografías Dentro de sus exposiciones temporales se disfrutó en el marco de la noche larga de los museos la exposición Mundos, los tránsitos de Fernando Varela dentro del programa Grandes Maestros del Arte Dominicano Aquí se abordan 40 años de producción intelectual y se desarrolla con un cierto carácter cronológico Se exhiben 61 obras entre pinturas, dibujos, esculturas e instalaciones provenientes de colecciones privadas, públicas y del propio artista donde además de las obras pertenecientes a la colección del Centro León se suman las aportadas por 18 coleccionistas haciendo énfasis en la presencia de Varela en el arte nacional En Santiago participaron otros centros culturales en esta edición de la noche larga de los museos como Casa de Arte, ubicado en una renovada casa victoriana en la calle Benito Monción El Museo Rosita Fadul, dedicado a la mujer dominicana en la calle Independencia Y el Museo de la Fortaleza San Luis El fuerte donde tuvo lugar varias batallas de la guerra restauradora ubicado en la calle Vicente Estrella Esperamos que este evento cultural pueda crear conciencia de la importancia de los valores de los museos y centros culturales que existen en la República Dominicana para preservarlos y difundir su importancia y valores La agenda de este evento cultural de la noche larga de los museos ha tenido una gran acogida desde la ciudad corazón en Santiago de los Caballeros La idea del Ministerio de Cultura de implementar nuevas provincias a este evento cultural ha sido todo un éxito, esperamos también que en las demás provincias sea de igual manera Nos vemos en la próxima entrega de iLike Televisión